Todo preparado ya en el soufflé, veo una manzana, te veo a ti Javi, muy buenas, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues hoy vamos a hacer una merlucita, porque como estamos haciendo cosas muy sencillas, la idea es, hombre, dar un puntito más y ya no solo hacer todo para los niños o orientado para hacerlo en casa, sino hacer una cosa un poquito más de fiesta, algo más sencillo, más sencillo de lo que habitualmente encontramos por ahí, pero que evidentemente nos va a venir bien para hacer un platico del domingo y estar un poco tranquilo con la familia o con los amigos cuando los invitemos o si tenemos que ir a una casa, pues para tener que llevar algo. Entonces, lo que vamos a trabajar es con varias texturas de la manzana. Por un lado, tenemos alioli, un alioli de tienda, comprado en cualquier tienda del barrio, un poquito de compota de manzana, si es casera mejor, si no, también comprada, manzana fiji en este caso, una cebollita tierna, dos ventresquitadas de merluza y luego una manzana que os voy a enseñar cómo hacer para brillar, ¿vale? Entonces, lo primero de todo que vamos a hacer es, en la placa de horno, que se nos vaya haciendo la merluza, vamos a poner una gotita de aceite en el fondo y lo que vamos a hacer son las dos ventrescas, las dos ventrescas, hay quien prefiere la piel para arriba, para abajo, a mí me gusta especialmente para abajo, le vamos a poner un poquito de sal, un poquito y luego le vamos a poner una gotita de aceite por encima. Entonces, esto, 180 grados, al horno, esto en 8 minutos está hecho. Es verdad que hay muchos hornos en casa que van por numeración, no van por temperatura, del 0 al 10, entonces vamos a dividir los grados, los hornos están hasta 220 grados preparados para trabajar, entonces si tenemos un guión que es de 0 a 10 la temperatura del horno, dividimos 220 para 10, que nos sale a 22, si no me equivoco, con lo cual cada punto del horno son 22 grados y así podemos ir regulando para aplicarlo a las recetas que vienen con grados, eso era para que lo supiéramos. Por otro lado, tenemos una manzana aquí, me llama la atención muchas veces que vas a sitios y te encuentras con que las manzanas brillan, que parece eso de un anuncio. ¿Cómo brillan? Con un poquito de aceite, con un poquito de papel, mojamos el papel y lo que hacemos es meter la manzana y le damos un par de vueltas. Y así le sacamos brillo. Y así lo que hacemos es que la manzana, fijaros como brilla, fijaros, aquí hemos dado, aquí no le hemos dado, como brilla la manzana, cuando hay que hacer un centro para casa o queremos decorar un poquito la mesa, pues con un poquito de aceite arreglado. Esto ya lo hemos visto. Venga, vamos a lo que tenemos que hacer. Tenemos el alioli, lo que hemos dicho, alioli y compota de manzana. Vamos a hacer un alioli de manzana, entonces lo que vamos a aplicarle al alioli es una compota de manzana tan sencillo, y tan simple como eso. El punto, lo que hemos hablado muchas veces, cada uno tiene que saber cuál es el punto que está buscando. Entonces, lo que en este caso yo hago más o menos 50-50 y así, pues le cojo un puntito agradable a ajo y a manzana. ¿La compota de manzana, Javi? ¿Qué es exactamente? Manzana, azúcar, cocido y arreglado. O sea, luego lo pasan, hacen un puré y con eso se puede hacer. Para hacerlas en casa, por ejemplo, es recomendable ponerle un poco de canela, unos granos de pimienta, unas cortezas de limón y podemos hacer muchas variaciones. El tema de este alioli es que se quede suavecito con ese punto dulce de manzana, pero que no olvidemos el ajo, que está presente y muy presente, pero que sorprendamos también un poco, porque nadie se va a encontrar en hacer algo tan dulce y tan rico, pero que a la vez nos recuerde al ajo. Este alioli ya está. Fijaros qué sencillo. Con pera, con manzana, con lo que os apetezca, lo podéis hacer de todas maneras. Para un arroz, para un pescado al horno, para una carne a la plancha, cualquier cosita, esto se apaña fenomenal. Por otro lado, manzana. Tenemos que alguno me ha dicho por internet, eh, que tú no mueves los cuchillos. Pues mira, hoy lo vais a ver. Como tenemos tan poco tiempo, casi todos los elementos los hagamos ya cortados, pero en este caso, pues vamos a cortar un poco rápido. Epa, quieto. Ahí. Para una ración, esto es suficiente, no nos hace falta más manzana. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es apartar esa manzana y lo que vamos a hacer es, este trozo fuera, picar la cebolleta. La cebolleta la quiero más pequeña porque es más desagradable de comer, entonces he cortado la manzanica así y la cebollica. Un poquito más picadica. Ahí está. Con eso, suficiente. Para una ración, tenemos más que suficiente. En este caso, lo que vamos a hacer es, en un bol, vamos a coger la cebolleta, ¿vale? Y la manzana. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, este trocico fuera, porque queremos hacer una cama con la merluza. ¿Vale? Entonces, por eso necesitamos un corte un poquito más gordo. Sí, más alargadico, más fino, no tan gordo, porque si no, luego nos va a bailar mucho la merluza. Un poquito de sal. Me he dejado el vinagre. Un poquito de aceite. ¿Me dejáis, por favor, un vinagre? Gracias. Es que aquí hay un montón de gente que está ayudando por todos los lados. Gracias. Entonces, aceite, sal, una gotita de vinagre, de módena en este caso, si no, vinagre de manzana. Y lo que hacemos es, con una cucharada, una cuchara, le vamos a dar vueltas. Perdón, que están muy tímidos y en esta sección no quieren salir, pero ya que te ayudan, dinos, ¿con quién estás en el soufflé? ¿Y a quién podemos encontrar? Pues hombre, podemos encontrar a Sheila siempre que está dispuesta a ponernos un vino, a coger el teléfono, a coger una reserva, a servirnos rápida y eficazmente la mesa. Está también Elena, que está en la cocina echando una mano para que todo esté ordenado, limpio y recogido. Está Sara los fines de semana. Está Jorge también echando una mano. Bueno, también Jorge vale un poco para todo. Mario está prácticamente al caer ya, como quien dice. Y bueno, pues la idea es que entre todos, pues intentamos sacar souffle adelante, haciendo que la gente disfrute, que venga a vivir una experiencia chula, bonita y agradable. Así que, si os parece bien, después de darle las gracias a mis chicos, lo que vamos a hacer es emplatar la merluza. Vale, entonces, mirad, en un platico, en una fuente, esta ensalada se la comía mi padre. Yo os le recuerdo que tengo a mi padre por las noches de comerse la ensalada esta de manzana y cebolla. Porque de hecho, ya veis que esto está rico de sabor, sano, suave, y que es que esto es divino. Entonces, tenemos la base ya, lo que tenemos aquí en el horno, la merluzita, ya ha pasado el tiempo, ya la tenemos hecha. A ver, por aquí. Vale, entonces, vamos a utilizar dos cucharitas para montar, que no las rompamos mucho. De hecho, vamos a evitar romperla del todo. Tenemos las dos merluzitas, las dos ventesca aquí. ¿Que la queremos más estirada? Más estirada. ¿Que la queremos más de otra manera? No pasa nada, la hemos secado. La hemos hecho en el horno y entonces se ha quedado un pelín seca. A mí, ¿por qué me gusta asarlo? Porque lo que hago es reconocer el sabor mucho mejor. No está frita, no está pasada por aceite, sino que sabe a merluza, merluza. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es terminarlo con una gotita de aceite y un lagrimón del alioli de manzana que hemos hecho aquí. ¿Que lo queréis poner encima? Lo ponéis encima. Yo prefiero que los pescados vayan limpios y de esa manera... Cada uno elige si quiere unitar o no, ¿no? Mirad, hemos hecho la gotita. Lo que vamos a hacer es una gotita más de aceite por encima. Vamos a poner una gotita así y vamos a poner unas hierbas por aquello... Del colorido. Y el grumar también. Fijaros qué cosita hemos hecho en 4 o 5 minutos. Ensaladita de manzana con cebolla fresca, merluza asada y alioli de manzana. Bueno, pues en la cama se queda ella. Esto hay que comerlo ya. Gracias, Javi. Gracias, Agur. Que tengáis buena semana. Chao.